Buenas noches, me llamo Amor, Amor Yagüez, soy operadora de mando y control de la Dirección General de Emergencias y Seguridad Ciudadana. Trabajo como operadora de emergencias en el 112 y hemos venido a la Semana de la Ciencia y Tecnología para presentar nuestro sistema informático, el sistema en el que nosotros realizamos nuestro trabajo, nuestra herramienta de trabajo y poder explicar a la gente cuál es nuestra función y la importancia de llamar al 112 y la manera en que nosotros atendemos las llamadas y gestionamos las emergencias.